Música Nefasto lo que el canto del diseño criminal Él es la carga incognita del mundo ilegal Desde la temporada escotrañar a todos los burló Mas cuando lo iban a atrapar, nefasto lo voló Nefasto lo, nefasto lo, no hay como el tal nefasto lo Rompió la ley de gravedad y salta todos al culo Él hace nevitando lo que ningún faquir logró Mas cuando lo iban a atrapar, nefasto lo voló Alguien revisó el drenaje, otro el aire exploró Mas te digo una y otra vez, nefasto lo voló Nefasto lo resulta ser muy alto y socarrón Sus ojos, siempre rojos, son un hueco cascarón Su frente está arrugada ya de tanto maquinar Y tiene piel polvosa y bigote sin peinar Menea la cabeza como un sagaz retín Y si lo ves medio dormir es un engaño Vivir, nefasto lo, nefasto lo, no hay como el tal nefasto lo Él es un diablo con disfraz, un monstruo en cualquier ángulo Te lo encuentras en la calle o en las piernas te pasó Mas cuando hay un crimen, pues nefasto lo voló Por fuera se ve muy cabal Y lleva algún botín Y sus garras tan pilares No las tiene ni el FBI Si hay robo en la despensa O no hay nada en el joyero Si encuentran a otro perro Muerto como el filetero Si el cristal de los vitales De repente se rompió Y no sospechas del porqué ¡Nefástulo voló! ¡Nefástulo, nefasto lo, no hay como el tal nefasto! Su apariencia mansa ¡Nefástulo, nefasto lo, no hay como el tal nefasto! Y siempre tiene más de dos guardadas por ahí Por eso si algo sucedió Él nunca estuvo ahí Dicen que aquellos gatos Malos hasta la raíz Por ejemplo, pingurriento Por ejemplo, golfatriz Son simplemente agentes del terrible criminal Que controla a la mafia ¡El lazo león del mar! ¡Nefástulo, nefasto lo, no hay como el tal nefasto! ¡Nefástulo, no hay como el tal nefasto! ¡Nefástulo, nefasto lo, no hay como el tal nefasto! ¡Cuando hay un crimen, pues nefasto lo voló!